Tu casa es mi altar, tu barrio mi fe, y si me acaricias presiento que Dios se apiado de mi y escucho su risa. Déjame rezar la nueva oración en tu boca un día, y comulgaré el pan del amor de tu piel divina. Tu casa es mi altar, tu barrio mi fe, y si me acaricias presiento que Dios se apiado de mi y escucho su risa. Déjame buscar nuevos caminos, que no todo en mi tristeza está perdido. Sos la última esperanza que me queda, amor, amor, oh amor. Déjame buscar nuevos caminos, que no todo en mi tristeza está perdido. Sos la última esperanza que me queda, amor, amor, oh amor. En algún rincón de mi corazón tengo a un niño triste, y quiero jugar a que soy tu amor por ver si se ríe. Lo poco que soy, mis ganas de ser, y mi lucha diaria, la he cifrado en vos. Sos mi religión, que no todo en mi tristeza está perdido. Sos la última esperanza que me queda, amor, oh amor. Déjame buscar nuevos caminos, que no todo en mi tristeza está perdido. Sos la última esperanza que me queda, amor, amor, oh amor.